...de declaración de señor René Herdey, yo conocí como Baba Herdey, líder de la fracción de AFP. Me escuché y me gustaría reaccionar sobre esto manipular los hombres. Esto es un hombre que tiene de lado, que es una burra, una burra de la comunidad. Esto es lo que pasa en el Parlamento, ahora que hay una moción para defender nuestra autonomía. Entonces, esta visa y esta parada con el Congreso de la Región, el gobierno de Reyes, no respetar nuestro Parlamento, y también, automáticamente, esta visa también con el gobernador, no respetar nuestra autonomía. Gracias. Entonces, la pregunta, ¿qué es? ¿De acuerdo? ¿Qué es el derecho del Parlamento? Es la verdad. Es la adecuada de la autonomía. Es la verdad. Pero también ahora hace parte del presupuesto de 2014. Entonces, esto es una de las que la mayoría no vota P, y esto es una de las que el presupuesto no va a firmar la ley del gobernador, entonces esto es una de las que no va a firmar la ley del gobernador, entonces esto es una de las que se atrachan. Entonces, esto es una de las que no va a firmar la ley del gobernador de Aroba, entonces esto es una decision, entonces esto es una decisión, entonces es una de las que no me llengan, hacer el corazón y hacer el gobierno de Aroba, Entonces, vamos a exigir a la regering de la República del Reino para poder respetar la parte de aquí. Ok. Ahora nos ponemos un par de cosas muy claro. Me da consejo para mí, señor Babay Herdey, y por eso es que el señor Pitprank ha escrito un libro en el estado de la regla, y ahora nos ponemos un poco de acuerdo con la regla. Bueno, me da quiero que un género de un nivel así de aquí, me da quiero que un líder de fracción del parlamento, de partido que tiene una mayoría, me da quiero que me esté por una información correcta en nuestro pueblo. Pero sobre el estatuto del Papa para su mes, el reglamento del gobierno del Papa para su mes. Ok. Entonces, ya hubo, desde el año 54, es aquí ahora firmar el carbón. A nosotros escoger para tener el Reino. Nosotros somos la República y nos estamos en el Básque, pero incluso en inglés no tienen otro sistema. Cada país es una que está en la colonia, que es para tener el mismo sistema.